estamos seis jugadores aquí con la señora de la tienda le eché 60 pesos a la maquinita cada quien va a escoger una figura de 10 pesos se vale repetir si él escoge manzana y tú quieres manzana la escoges vayan por filita ver ustedes tres inician sin jugar en nomás pícale escogela por eso la señora tiene que pelos de pelos cumplió su apuesta cumplió su apuesta así la tienda escoge campana la maia escoge sandía a ver ya es tú que vas a coger la jazz escoge limón porque el curioso el curioso que lo que vas a escoger 10 a la estrella néstor tú que vas a escoger néstor el curioso chale ya la cagué es algo de que si no se hubiera grabado nadie se lo creería le vamos a jugar si se acuerdan que escogieron verdad hagamos un recapitulamiento limón sandía campanita campanita naranja estrella 77 le vamos a picar entre todos pongan su dedo una dos tres además el que gane es gay y 20 quien le pico de estrella yo apuesta sus 20 de una de un tiro cuesta el ganador y aparte tiene la posibilidad de ganarle más chica y son 10 es mío no ya el que perdió perdió le va a salir fresita mira no inventes no inventes le va a salir fresita tiene todo apostado por tres se va a ganar 60 90 se va a ganar 90 noventa barujos jorge el curioso se ganó 90 pesos el día de hoy cóbralos se siente muy fuerte eh muy bien épico lo que sucedió el día de hoy épico ahí están tus 90 pesos te los puedes llevar invitanos algo eh se los vas a volver a echar va hagamos otro video con el jorge el curioso nunca habíamos hecho un video con otras personas pero espero les haya gustado síganlos a todos síganlos a todos síganlos a todos síganlos a todos y nos vemos en el próximo video bye qué video tan raro